Aleluya Sin ti yo no puedo vivir Sin ti de qué sirve vivir Sin ti la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí Al no llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es vanidad Sin ti la vida se me va Porque tú eres mi vivir Vanidad y vanidades Todo es vanidad debajo del sol Vanidad y vanidades Aquí no hay nada que buscar Vanidad y vanidades Todo es vanidad debajo del sol Vanidad y vanidades Aquí no hay nada que buscar Sin ti yo no puedo vivir Sin ti de qué sirve vivir Sin ti la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí No llegar hasta el final No llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es vanidad Sin ti la vida se me va Porque tú eres mi vivir Vanidad y vanidad Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansar en el sueño Las penas mitigar Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando 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 Descansar en el sueño Orando 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 yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el sueño las penas mitigar orando. Bendita oración yo puedo hablar con Dios orando. Orando, si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado el existir. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado el existir. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el amigo más grande El consuelo de mi alma Él es todo para mí Él es el tesoro que llevo Guardado en mi pecho Cristo es todo para mí Él es el consuelo de mi alma El amigo más grande Cristo es todo para mí Aleluya Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el maestro divino Que guía mi vida Que guía mi vida Él es todo para mí Él es el consuelo de mi alma El amigo más grande Él es todo para mí Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el tesoro que llevo Guardado en mi pecho Guardado en mi pecho Guardado en mi pecho Él es todo para mí Él es el consuelo de mi alma Él es el consuelo de mi alma El amigo más grande Cristo es todo para mí Aleluya Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es... ¡Aleluya! Si has pensado regresar ¿De dónde Dios te sacó? Antes de dejarlo todo Pregúntate ¿A dónde irás? ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? Muerto está Va en mis delitos y pecados Pero su palabra viva me levantó Pero si regreso donde me encontraba De seguro que la vida no volveré a ver ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? Todo aquel que ha conocido el Cristo El Hijo de Dios No se vuelve atrás por nada Porque ha conocido a Dios A la obra de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene Porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? Muerto está Va en mis delitos y pecados ¿A dónde iremos? Amén